Contento por el triunfo, por el trabajo de los compañeros y por toda esta gente que salió a la calle a alentarnos. Y bueno, un comienzo muy bueno que ayuda mucho, pero como todos saben, hay mucho camino por delante y hay que seguir trabajando. Y bueno, con humildad como siempre. Una carrera que se hizo dura al pasar de las vueltas, pero bueno, estábamos preparados y por suerte pudimos ganar. Pinta para una buena temporada. Sí, siempre trabajamos para que las cosas salgan bien, pero ojalá que sigan como el año pasado. ¿Para quién la victoria de hoy? Esta victoria se le dedica a toda la gente, para mi novia, a su familia, a mi nena y bueno, a todos ustedes que salieron a alentarnos.